¡Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video de Bimbo acá! En un nuevo video chicos, este video lo tenía que hacer Se va a tratar de la Copa Sudamericana Es una copa, mira, ahí hay una abeja Pero no pasa nada, no pasa nada, André, tengo miedo a los bichos Pero... Hacer ruido, sí Bueno chicos, este video va a tratar de la Copa Sudamericana 2020 Lo tenía que hacer este video, lo tenía que hacer Y bueno Voy a esperar a que pase esta moto de porquería Porque la gente de acá hace mucho ruido, amigos Muy bien, o sea, en el país de Argentina Hacen un ruido que no es normal, eh Pero bueno, empecemos con el fixture Está primero, el partido Está Fénix vs Independiente La verdad, yo odio Independiente Y la verdad, tengo ganas de que pierda Y para mí, va a perder Independiente Por poquito, eh Y va a perder Independiente Me voy a llevar esto a otro lado Porque este pelotudo siempre hace un ruido Que no es normal Pero... Mirá, mirá que ahí se el viento Pero bueno Cuando puteo, puteo demasiado con bronca O sea, puteo Mirá Para que apaine el pelotudo Para mí, Independiente va a perder Va a perder Va a perder Pero poco por poco, eh Por poco, eh Como siempre, Independiente Tiene que hacer la clásica, ¿no? Y va a perder Después, Bolívar Lanús Lanús le ganó a Sao Pablo Aguarda que Sao Pablo Iba jugando muy bien Pero para mí Para mí Bolívar Versus Lanús ¡Se me sale volando el papá! ¡Se me sale volando! ¡Hijo de mil! ¡El viento de mierda! Mirá, volá, volá ¡Hijo de mil! Acá no se puede hacer Al lado de Twitter No se puede hacer un video, amigo Es un pelotudo el pájaro Es el más pelotudo Que el más pelotudo del mundo Es demasiado tarado Bolívar Lanús Va a salir Lo va a ganar Lanús Lo va a ganar Y bueno Para mí Lanús le va a re-ganar A Bolívar Y va a quedar clasificado Después River de Uruguay River de Uruguay, chicos Versus Unidad de Católica La verdad Unidad de Católica Le va a romper el culo A River de Uruguay Porque ¿Quién lo conoce a River de Uruguay, eh? ¿Quién lo conoce? Mirá que pelotudo el pájaro, eh Y Unidad de Católica Clasifica a los cuartos De final Después Vélez Versus Deportivo Cali Este partido Me costó mucho Analizar Analizar Analizarlo Analizarlo Y bueno La verdad Para mí Vélez Empató con Gimnasia Así que Que el que pierda con Gimnasia O sea Listo Pero Y bueno Para mí Unidad de Católica Digo Deportivo Cali Va a quedar clasificado Unidad de Católica Contra Vélez Para mí O sea Vélez juega bien Y es uno de los equipos Más preferidos de Argentina Pero Para mí Queda clasificado Deportivo Cali Por poquito Pájaro estúpido Pero bueno Para mí Deportivo Cali Clasifica Después Phoenix Versus Lanús Lanús Va a quedar clasificado Obviamente Como siempre Porque Lanús Hace la clasificado Pájaro estúpido Yo me voy a otro lado ¿Sabes? Porque no No se puede Con este pájaro estúpido Amigo Lo voy a meter adentro En los videos Hago un video Y lo voy a meter adentro Porque es insoportable Bueno Voy a poner el papelito acá Porque ya me lo sé De memoria Phoenix Versus Lanús La verdad Lanús Le va a ganar Le va a ganar Como 5000 a 0 A Phoenix Y va a quedar clasificada A las semifinales Lanús Después Bolívar Digo No 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 Para Para Unidad de Católica Versus Deportivo Cali Unidad de Católica Siempre va a ser de las suyas Y va a quedar clasificado Unidad de Católica Uno de los equipos Más reconocidos De Chile Es de Chile ¿No? Si es de Chile Y bueno Después En el otro lado Bahía Versus Unión La verdad Unión Tampoco que esté jugando Tan bien Pero para mí Queda clasificado Bahía Que Bahía Es un equipo Brasileiro Y los equipos Brasileiros Obviamente van a clasificar ¿No? Y bueno Va a quedar clasificado Los cuatro de final Bahía Defensa Justicia Versus Vasco de Gama Vasco de Gama Es uno de los Menos equipos Brasileiros buenos Pero para mí Queda clasificado Vasco de Gama Para ser un equipo Brasileiro Y Defensa y Justicia Lo veo un equipo Muy débil Y no lo veo Para clasificar En los cuatro de final Y va a quedar Desclasificado Y bueno Acá en los cuatro de final Hay un papelonazo Junior En los octavos de final Junior Versus Unión De La Calera ¿No? Así Para mí lo gana Un Junior El equipo de Junior Lo va a ganar El equipo colombiano Lo va a ganar Le va a ganar Porque es un equipo Muy reconocido Tampoco que juega tan bien Pero bueno Le va a ganar Unión de La Calera No sé Es que los equipos De Sudamericana Tienen nombres Muy raros Después Colimbo Coquimbo Coquimbo Versus Sport De Huancayo Lo va a clasificar Conquimbo Coquimbo Ay no me sé Es que son muy difíciles Los nombres Va a ser un equipo Africano Coquimbo No sé Coquimbo Versus Sport Huancayo La verdad No sé O sea Bimbo ¿Qué te pasa? ¿No puedes pronunciar Las palabras? Pero perdón Mi querido amigo Es que Son muy difíciles Y acá tenemos Un papelón Bahía Versus Vasco De Gama Para mí Sinceramente Va a clasificar Bahía Bahía Lo veo mejor Vasco De Gama Lo veo O sea Es un equipo Basileo Y los equipos Basileos Juegan muy bien Así que Para mí Clasifica Las semifinales Bahía Junior Versus Junio Versus Coquimbo Va a clasificar Obviamente Junior Ya es el favorito Obviamente O sea En la sudamericana La mitad Son equipos buenos Y la mitad Son equipos malos Y en la libertad El 90% Son equipos buenos Y el 10% Son equipos malos Obviamente Para mí Clasifica Las semifinales Junior Y Acá tenemos Un papelón En las semifinales Lanús Versus Unidad Católica Unidad Católica Le puede dar Un poquito De pelea Aguarda Pero para mí Clasifica A la final Lanús Después Otro partido Quilombero Bahía Versus Junior Acá Lo vi un poquito Difícil De pensarlo O sea No lo analicé No vi Cómo jugaban Los equipos Pero para mí A ver Junior lo veo Un poquito débil Muy lento Débil no Muy lento Pero para mí Clasifica Bahía De Brasil La final Oficialmente Va a ser Lanús Versus Bahía Es un equipo Brasilero Mirá se me Vuela el papel Pero no pasa nada Ya me lo sé De memoria Chicos Espero que les guste El video Es muy cortito Este video Pero para mí Clasifica Para mí Gana la final Lanús Aunque Bahía Le puede dar Un poquito De pelea Pongan en los comentarios Chicos Quién va a clasificar Pero Quién va a ganar La final Puede ganar La Junior Lanús Independiente No la puede ganar Porque siempre Tiene ese karma Racing La verdad Racing No sé Si lo veo Para ganar A Libertadores A Palmera Sí River puede ser Flamengo Puede ser También A Boca Más o menos Y bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Bebetos Gracias Por suscribirse 690 Suscriptores Es demasiado Así que No pido nada más Si llegamos a los mil Suscriptores Voy a estar más contento Que nunca Voy a estar contento Y para mí La final La gana Lanús Lanús Le ganó a Sao Pablo Aguardo Que Lanús Le ganó a Sao Pablo O sea Se vino con todo Lanús Y bueno Nada Para mí La final La gana Lanús Lanús Versus Bahía Va a ser la final Así que chicos Espero que les haya gustado El video Bebetos Y bueno Suscríbanse Para más videos De fútbol Y bueno chicos No tengo nada más Que decir Así que no voy a rellenar Tanto video Y adiós Chau